Siempre, allá para nuestros amigos, por allá de Escuelas y Caballos, saluditos a la gente que viene, allá de Tula, Tamaulipas, ¿verdad? Victoria, Victoria, de Victoria, de Victoria, Tamaulipas, saluditos por ustedes, mi compadre, nos vamos a ir con música, de este ladito, mientras se lleva, que hago por ahí la parte del pastel, todos cordialmente invitados a ver, pues bueno, nos vamos avanzando, nos vamos avanzando con temas, nos vamos avanzando con música, para todos y cada uno de ustedes esta tarde. El pastel, el pastel, oye, aquí no hay tan micrófono, aquí gritan todos, o sea, pastel, el pastel, ay, eso, a ver, gritenos al pastel, oiga, para que vean, ya saben, compadre, nos vamos avanzando, le entregamos temas a nuestros chiquitos que vienen dentro del repertorio, en el conjunto, por donde vamos a ver, eso, que dice, será para los cielos a tener, vamos. Música 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 para hacer de go a dar la cara finca de cuarta pared donde parecen los hombres por la sangra, la paz mujer me lo he dicho que no me dejan para hacer de go a dar la cara para hacer de go a dar la cara las penas que no me piden no me den las vencas nadará que bristería mía y si me esperaste sin nadie y ahora a mis tristes es verdad y ahora a mis tristes yo yo